¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! Sí, el galán, el galán del mar, Juan Vázquez. Juan, hermano, el mar está bien picado, hermano. ¿Estás preparado? Claro, claro, estamos picados para la adrenalina. ¿Estás preparado? Mira, Lucho, Poncha, mira su cara. Todo, estoy preparado y como para no abogarme. Pues la señora, mira, Poncha, mira, está la señora allá. Está Valeria Chía también. Está Valeri. Valeri. Vení a ver a su viejo. Señorito, ¿qué tal es Juan? ¿Cómo lo ves a Juan siempre en el mar? Bien arriesgado. Le gusta, bueno, es su pasión. ¿Su pasión? ¿Tú? Bien loco. ¿Tú? Dile, papá, papá, preparado. Papito lindo, dile. Está emocional. Papi es el campeón. ¡Eso, papi campeón! Juan, por favor, en verdad, Juancito, hermano, un saludo y en verdad estamos contentos porque estás acá, pues, en Saraspampa, hermano. Un saludo para Tiempo Extremo. ¡Eso, el galán del mar! ¡Eso, gente linda, Tiempo Extremo! ¡Un saludo! ¡Bravo, Lucho! Va a entrar el galán, el galán del mar, nuestro amigo Juan Vázquez del Peruzi, de la empresa Diamon, Diamon. Juan Vázquez, viva la aventura. Juan Vázquez, sigue el camino. Juan Vázquez, allá vamos.